Hola, pequeños y grandes lectores, ¿qué tal estáis? Yo soy Patricia Trastadas y hoy traigo un vídeo algo diferente. Pero antes de empezar con el vídeo no olvidéis suscribiros al canal y darle un like al final si os ha gustado. ¿Qué vídeo traigo? Bueno, pues traigo unos micro relatos contados con ayuda de la calculadora. Son mitad cuentos, mitad relatos, que si os los aprendéis vais a dejar alucinados a vuestros familiares y amigos. Así es que, venga, empezamos. Por supuesto, necesitáis una calculadora. El pasado mes de septiembre llegó a la escuela un niño ya inglés. Se llamaba Donald. Era muy simpático y siempre estaba gastando bromas y haciendo travesuras. Lo último que se le ocurrió fue saludarnos a través de la calculadora. ¿Qué? ¿Cómo lo hizo? Venga, te lo digo. Donald nos dijo que escribiéramos en la calculadora un número de la mala suerte. Por supuesto, escribimos el 13. Después nos dijo que lo multiplicásemos por 99, que decía que era su número capicuaf preferido. Luego nos dijo que le teníamos que sumar 2. Y después multiplicar el resultado por 3. Lo que salía lo teníamos que dividir entre 5.000. Y después de hacer todas estas operaciones, nos dijo que girásemos la calculadora. Y así nos saludaría. ¡Oh! Es verdad. Nos dice ¡Hello! El siguiente juego con la calculadora, este matemático relato, es para adivinar vuestro día de cumpleaños. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil. Cogemos nuestra calculadora y ponemos el día que nacimos. Yo nací el día 21. Después lo multiplicamos por 4. Por 4. Ahí está. Después le tenemos que sumar 13. Pues le sumamos 13. Después lo multiplicamos todo por 25. Lo multiplicamos por 25. Y le restamos 200. Pues le restamos 200. A este le tenemos que sumar el número del mes que naciste. Pues en mi caso es el número 5, porque nací en mayo. Después le tenemos que multiplicar por 2. Pues lo multiplicamos por 2. Le restamos 40. Pues le restamos 40. Y a esto lo multiplicamos por 50. Pues lo multiplicamos por 50. Después le sumamos los dos últimos números del año que naciste. Yo nací en el 77. Así es que le sumo 77. Y le restamos 10.500. Pues le restamos 10.500. Y nos tiene que salir nuestra fecha de nacimiento. Y en mi caso, sí. Yo nací el 21 de mayo de 1977. Y a ti te ha salido... ¡Qué calor! ¡Ay! ¡Qué calor! En una famosa fábrica de helados del sur de España había 350 congeladores llenos de helados. En cada congelador cabían 200 litros de delicioso helado. Lo multiplicamos por 200. Aparte, también en otra cámara frigorífica tenían 573 helados. ¡Más 573 helados! ¡Ay! ¿Cuántos helados tenían? ¡70.573! Pero el pasado 4 de agosto la fábrica se quedó sin electricidad y al cabo de unas horas todos los helados se derritieron. ¿Quién fue el culpable? ¿Tú lo sabes? Yo sí. Fue nada más y nada menos que el sol. El accidente afortunado. En los informativos de la radio han avisado que un Peugeot 504 y un Fiat 128 han chocado hoy a las 12.43. A las 12.43 de la tarde. Estaban muy contentos porque los pasajeros habían salido completamente ilesos.